Y antes de empezar con el vídeo chavales, aquí abajo en la descripción os dejo una página web de los youtubers que hacemos todo esto de las cuentas, ¿vale? chetadas, el Fortnite, cosas así cuando sorteamos cuenta para que estéis al tanto de todo, ¿vale? Así que pasar por la cuenta hasta aquí abajo en la descripción y empezamos Así que chavales, para empezar, el primer paso es reaparecer en el búnker, ¿vale? Ahora aparecemos en el búnker y luego nos vamos a nuestro taller de arena Fijaros que aquí tengo el RC bandito modeado, depende de cómo lo tengáis vosotros, modeado o no vais a pasarle todas las mejoras que tengáis en vuestro RC bandito, incluso las pinturas de cromado aunque no las tengáis desbloqueadas, se las podéis pasar a cualquier coche, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a modear este coche que, bueno, no lo tengo modeado, es un coche normal y corriente Vamos, es el Neo este, vamos a modearlo, es muy fácil Solo prestarme atención y vais a ver los fallos, por ejemplo, cuando lo hago mal o cuando lo hago bien Así que vais a ver todo, ¿vale? Le damos a salir del vehículo y luego nos vamos aquí al RC bandito Entramos con botón derecha, volvemos a salir con círculo, X y nos alejamos del coche otra vez Aquí más o menos atrás, abrimos el móvil, ¿vale? Abrimos el móvil, le damos ahí para la misión, la preparamos Y aquí lo que hago es mantener botón options, le doy a triángulo una vez para que el personaje se vaya hacia el coche Para montarse y ahora suelto options y X, ¿vale? Y mantengo flecha a la izquierda rápido y luego tengo que darle a botón options ¿Vale, chicos? Lo dejaré aquí puesto en texto para que lo veáis mejor Por ejemplo, aquí a mí no le he dado a botón options al final para quitar el menú Lo tenía que quitar, ¿vale? Es fácil Salimos de la misión ahora, volvemos a hacerlo por si nos sale mal Y es tan fácil como eso, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez Nos montamos en el coche Lo voy a poner en cámara lenta para que lo veáis mejor ¿Vale? Más o menos lo dejaré en cámara lenta para que lo veáis Nos montamos en el coche, ¿vale? Le damos a botón derecha para entrar al mecánico este del taller de arena Y lo que hago ahora es bajar del vehículo Le damos a salir del vehículo con círculo Bueno, bajamos del vehículo Nos vamos al RC bandito Solo una vez, le damos a botón derecha Volvemos a salir con círculo para salir Le damos a salir del taller, o sea, salir del RC bandito Y nos ponemos aquí atrás del coche ¿Vale? Y lo que hago ahora es abrir el móvil Que la misión nos llega de Gerard O si no, la pedimos nosotros, ¿vale? Llamamos, cogemos el móvil, vamos a contactos Y llamamos a Gerard y le damos a solicitar actividad Aquí nos llega la actividad Mantengo botón options, ¿vale? Botón start, donde abrimos el mapa Mantengo pulsado Le doy a triángulo una vez, ¿vale? Le doy a triángulo para que el personaje se vaya hacia el coche Para que se vaya a montarse en el coche Y hacemos lo de siempre Soltamos options, ¿vale? Y si lleváis el micrófono, o sea, que se escucha bien Del mando de que habéis pulsado X De que ahí estáis entrando en la actividad Entonces lo habéis hecho bien, ¿vale? Y lo que hago es mantener options Luego le doy a triángulo, ¿vale? Sigo manteniendo options Y rápidamente le doy a X para aceptar la actividad Y suelto options, ¿vale? Hay que hacerlo rápido Mantenemos options Le doy a triángulo para que se vaya el personaje hacia el coche Y luego le damos a soltar options y X ¿Vale? Para aceptar la actividad Y el menú se queda ahí encima Y el personaje se va hacia el coche Y lo que hago es mantener botón izquierda Para almacenar el vehículo, ¿vale? Hay que mantener todo el rato botón izquierda Si os sale mal como a mí Por ejemplo, ya vais a ver Que son dos veces No pasa nada Esto no es que esté parcheado Porque aquí yo podría cortar el vídeo Y ponerlo en la parte que me salió bien Y ya está Pero no hace falta, ¿vale? Así quiero que lo veáis todo Y veáis que, bueno Que a mí también puede que me salga mal o bien Pero si la seguís intentando funciona Fijaros Se ha abierto el móvil otra vez Mantengo botón options Le doy a triángulo para que se vaya Y ahora me ha salido bien Le damos X Soltamos options Y mantenemos botón de la izquierda Y ahora se monta el personaje Más o menos Nosotros ya sabemos A la hora de soltar, ¿vale? Cuando el coche se va a ir Tenemos que soltar rápido Simplemente el personaje se sienta en el coche ¿Vale? Cuando estemos seguros De que el personaje se ha sentado en el coche Soltamos options ¿Vale? Porque si lo soltáis antes El personaje se baja del coche Y la misión se carga Pero no quiere decir Que está parcheado para nada ¿Vale? Eso me ha pasado también a mí Con otros coches que intenté modear ahora Y es por eso Es simplemente lo he hecho antes O lo haces después Ahí está Ahí donde tenéis que pillarle el truco Hacerlo en el momento ¿Vale? En el momento en el coche Se va a hacer Se va a acelerar El coche se va a mover Hacia el almacén ¿Vale? Hacia el garaje Tenemos que soltar opciones Para que se modee Porque si lo hacemos lento El coche se va a poner En cámara borrosa El coche se va Y vamos a aparecer Con el menú Pues dentro del taller O dentro del garaje Del taller Y si lo hacemos Pues antes de tiempo El personaje se va a bajar Del vehículo ¿Vale? Solamente eso chicos Así que nada Fijaros bien Yo aquí acabo de modear este coche Ya lo voy a poner ahora En cámara un poco más rápida Para que lo veáis Le cambiamos cualquier cosa Al vehículo Y estas serán matrículas sucias ¿Vale? O sea Estos coches que modeamos Viene mejor no venderlos ahora Porque tenemos Están cogiendo la misma matrícula Que el RZ Bandito Pero si no queréis vosotros Que sean matrículas sucias Al modear ¿Vale? Cuando sale el coche ya modeado No volvemos al taller Le cambiamos cualquier cosa No Tenemos que darle botón a acelerar Y salimos del taller de arena Cuando salimos del taller Vais a ver bien Que la matrícula cambia Vuelve a la original Que tenía el vehículo antes ¿Vale chicos? Vuelve a la original Entonces Ahí es donde tendríamos que ir Por ejemplo Si lo estamos haciendo Con el EJSR H8 Y los queremos vender Pues los podemos vender Que no pasa nada O si no Si son estos coches Y quiero tener la matrícula limpia Pues me la llevo Al centro de operaciones La guardo ahí Y la vuelvo a sacar Y la vuelvo a poner Pues donde yo quiera ¿Vale? En cualquier garaje Así que ahora vamos a modear Otro vehículo Para que veáis que esto es masivo Y podéis seguir modeando Todo el rato Así que vamos allá ¿Vale? Voy a modear pues otro No sé cuál es Creo que es el Ocelot No sé qué Es el que me falta por modear En este garaje Bueno en esta cuenta Así que vamos a por él Creo que está A ver dónde está Se parece a ese Creo que es el X No sé cómo se llama ¿Vale? Está allá el negro Vamos a modear este coche Creo que es el Ocelot Creo No sé si Ocelot XA21 Vale Así que vamos a modearlo también Fijaros que también Pues yo que sé Que podéis Estar aquí modeando Todos los vehículos Que vosotros queráis Dependiendo de cómo tengáis Vuestro RC bandito Si lo tenéis modeado o no En mi caso Lo tenía modeado Cuando salió el truco de modear Y aquí fijaros Simplemente me voy al RC bandito Y vuelvo a hacer lo mismo Me alejo del vehículo Abro el móvil Voy a la misión La dejo preparada Le doy a botón options Mantengo Luego le doy triángulo una vez Luego suelto options Y X Y mantengo botón izquierda Todo el rato Y ahora ya Quito el menú rápido Y ya está Cuando sepamos que el personaje Se ha sentado encima del coche Ya Que se ha sentado bien Y que se va a cambiar La animación o algo Rápidamente soltamos botón options Tienes que pillarle el truco Pillarle el momento Cuando hay que darle Al botón de soltar opciones Para quitar el menú Y ya está Volvemos aquí Le cambiamos cualquier cosa Para que se guarde Y ya está Por ejemplo Si lo sacáis el coche Fuera del taller Lo volvéis a meter de nuevo No se va a guardar Las mejoras Ni nada Y fijaros que aquí Le he puesto el color cromado Cuando yo no tengo Desbloqueado el color cromado Nada Vale Y aquí pues queda Súper guapo Si le pongo el color de crew Encima del cromado Y luego pues le ponemos La cara 2 Si queremos Bueno A vosotros Como vosotros queráis Simplemente lo he guardado así Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y cualquier pregunta Que tengáis sobre este método O cualquier cosa Pues dejármelo aquí abajo En los comentarios Y os estaré respondiendo A todos El truco de duplicar masivo No funciona Vale Ya no funciona No te deja sacar El vehículo del taller de arena Ni nada de eso Así que nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros mucho Y adiós